Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que estoy buscándole calor a mi guarida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco enamorado de la vida Si sabes que no eres feliz, porque te ha mutilado del mundo la calma Si no hay remedio para ti, si todo camino destroza tu alma Ven que la tierra te llama, la tierra te llama Ven que la tierra te llama, cambia la trama Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que estoy buscándole calor a mi guarida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco enamorado de la vida Sabes cómo se siente estar por los aires bien lejos del cuerpo Ya probaste del misterio que encierra el amor que te ha quitado el cielo Si el frío te come por dentro, te aparta del tiempo, tiempo Si el frío te come por dentro, te roba el aliento Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida Deja un lado de la vida, oye Todo el conocimiento, vamos a descubrirnos Deja las cosas frías, aléjate del tiempo Fuera de toda civilización Vamos a sentir que somos solo dos Rompe toda la frontera, vive la vida sin barreras Métete en mi cuerpo, suelta las cadenas Abre todo el pecho y destierra los desechos porque el alma Se te ama Vamos a la naturaleza, fundirnos al latido del viento y del mar Desnudo encima de las piedras Sembrando la vida Pa' amarnos a la luz de la luna Amarnos sin pena, pena Amarnos sin pena, pa' amarnos a la luz de la luna De la luna llena Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida